qué tal muchachos buenas tardes buenos días vamos a trabajar vamos a trabajar en esta silverado 2007 5.3 vamos a cambiar un soporte de la transmisión pues es el único que trae quiero mostrar por la parte de abajo vamos a ver si tenemos el flash prendido efectivamente desde aquí lo tenemos bien dañado totalmente ese tornillo pareciera que no lo puedo quitar tiene otro de este lado ese sí es con la llave 15 vamos a estar quitando esos tornillos con la llave 15 por aquí la metemos a ver si se nos presenta o sea nos da chance no nos da chance por por el plástico o la goma entonces lo que vamos a hacer es quitar este tornillo que se encuentra aquí debajo esta tuerca con el dado con el dado 15 extensión y eso entonces yo lo voy a quitar con mi impacto entonces vamos a removerlo para poder para poder levantar la transmisión y la vamos a levantar desde aquí vean aquí ya tengo el gato y una madera para ponerlo en la tina de la transmisión del aceite de la transmisión y poderlo subir un poco más y poder quitar los tornillos pues vamos a quitar lo primero para subirlo vamos a quitar este tornillo que ven aquí o la tuerca esta será la primera que quitaremos ahí está con mi impacto en cuestión de segundos sacamos ese ahora vamos a levantarlo vamos a subir ese para ver qué onda pues listo ya lo levanté de por ahí y quedó al 100 y vean cómo quedó aquí en esta parte ya quedó bien levantado al parecer tampoco no puedo meter la llave con el tornillo no le voy a meter un dado de igual manera el dado 15 así que me voy a traer el dado 15 en largo bueno pues como les iba diciendo en largo no entra no entra el tornillo en largo entonces vamos a utilizar el 14 entonces digo 14 en corto malditas drogas ahí está le hacemos ahí y de esta manera lo vamos a estar sacando recuerden poner esa madera sacar este esta tuerca de aquí abajo primero y pues después ya levantarlo para poder hacer esta operación que estoy haciendo yo ahorita voy a continuar sacándolo voy a ver si ya lo puedo sacar a pura mano y vean esto la pura mano está saliendo ya y de igual manera cuando pongas el nuevo que ahorita el cliente se fue por él se los voy a estar enseñando vamos a poner primero estos dos después lo bajaremos hacia abajo para centrarlo ahí entonces regresamos voy a seguirlo aflojando bueno pues ahí ya sale vamos a sacarlo y ahí y vean ahí está el tornillo este ya está a ver si lo alcanzan a ver cómo está destrozado por ahí ya no malo está deteniendo aquí como quien dice no más está esta esquina lo único que lo detiene ahora por aquí me estorba esto a ver si alcanzan a ver está bien partido pero me estorba para aflojar es para meter mi mi este mitad mi dado vamos a ver si lo puedo meter bien de este lado y que sí que sí que no que no ahí está ya entró lo vamos a presentar bien porque no ha entrado bien hasta el fondo pero lo vamos a hacer con las dos manos pues listo ahí lo estoy sacando vean cómo ya salió salió el tornillo y aquí lo tenemos el soporte completamente destrozado por los dos lados vean cómo se mira por ahí ahí ya llegó el dueño con el este de soporte así que este se los enseño nuevecito pues listo aquí tenemos el nuevo vean este poco más corto pareciera nada más de la parte de arriba porque este se ve más ancho pero pues va a ir de esta manera así como lo ven aquí de esa manera va a ir esto para enfrente y pues hacia abajo ventamos eso a la basura entonces este lo vamos a presentar le vamos a poner los tornillos de igual manera los primeros tornillos se los pondremos arriba vamos a ver creo que creo que no iba así pero aquí no hay vamos a ver vamos a voltearlo ahora al revés vamos a ver si va al revés porque me parece que trae posición lo acostamos y vamos a ver se me quiere se me quiere si me quiere no me quiere si me quiere no me quiere qué está pasando hasta pareciera que lo tengo que recorrer hacia allá o definitivamente no espero saber algo no algo no está coincidiendo y lo que no está coincidiendo es abajo la posición de abajo pero vamos a volverlo a acomodar voy a tratar de acomodarlo para ver si sí es bueno pues parecía que no quería quedar pero ya quedo bien ya quedo centrado y que de qué manera lo voy a volver a sacar para que vean cómo está bien esto va a ir hacia enfrente hacia el motor lo ondulado o los números que ustedes ven van ir hacia el motor de esa manera lo vamos a presentar tienes que mover un poquito quito la transmisión la tienes que mover como con una mano un poco para poder centrar los tornillos así que vamos a meterlos y regresamos vamos a presentarlos levemente y a meterlos a pura mano por ahí estuvo bien facilito de presentarlos los tornillos vean ahí están entrando a pura mano los dos en chequense eso a pura mano están entrando cuando vayas a bajar la transmisión o pues bajar el gato tienes que centrar este tornillo vean aquí por ejemplo necesita un poquito hacia el west hacia tu mano derecha como quien dice eso se hace cuando ya lo vas a bajar con un desarmador le haces palanca y para que caigan vean ya llegó este al llegue voy a meter este al llegue y le daré un requinto pues ya estuvo y apreté estos dos tornillos y yo mismo empuje la transmisión desde aquí ven ya se centró el tornillo ahí mi cliente va a bajar el gato bájalo ya no hay ningún problema bájalo ya se fue y eso es todo muchachos aquí aquí pues de nuevo hay que meterle el tornillo y pues sería todo de esa manera cambiamos el soporte de la transmisión chevy silverado 1500 2007 5.3 este esta tuerca la trate de meter con mi impacto y no quería entrar entonces la tuve que meter a pura mano de pérdese un tanto unas cuantas cuerdas ahora si ya la podré meter con el impacto como si nada y listo muchachos ahí quedó otro trabajito el mecánico sánchez preguntas y comentarios háganlos háganlo en los vídeos más recientes nos vamos a aventar un cambiecito de aceite aquí pelada así que ahí quedó la silberado